En unos momentos amigos, en breves instantes, tenemos aquí, en este escenario, a la Sonora Dinamita, un grupo que sin duda va a poner a bailar a toda la Exposure Chetumal 2012. Acompáñame. Acompáñame. Vaya que nos sentimos bien orgullosos de que nos hayan hecho la invitación y poder estar un rato con esta gente linda de Chetumal, compartiendo la música y trayéndoles un poquito de alegría cada día. Adown y en quemados y acabados y el distinto volvamos. ¿Puena será. ¡Felicidades! 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 ¡ La música es muy conocida, es muy rítmica y pues bueno, ahora sí que sorpresas y sorpresas. La música es muy conocida, es muy rto, pero ahora sí que sorpresas. el proyecto para temas nuevos, diferentes canciones de amor, lo que es la sonora dinamita prácticamente, temitas pícaros, pero en el momento divertidos para la gente, sanos también, muchos, muchos, muchos proyectos traemos en mente todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntanos de la conexión que tienen con su público, ¿cómo sienten cuando ven a todo su público bailando con sus canciones? Claro que sí, pues es una emoción muy grande, porque la gente la verdad siempre nos responde muy bien a donde quiera que vamos, y pues bueno, creo que aquí no va a ser la excepción. Claro que sí, bueno, próximamente, ¿dónde los veremos? ¿Dónde van a estar? Bueno, pues andamos de gira por toda la República, vamos a ir a San Luis Potosí, a Aguascalientes, a Querétaro, vamos a dar una vuelta por allá en el estado de Chiapas, por Monterrey, o sea, por toda la República de donde queríamos andarnos. ¡Gracias! 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 Este magnífico concierto ha llegado a su final. Nosotros, junto con la gente, pudimos bailar y gozar con el sabor de este ritmo caribeño. Y esperando que tú también lo hayas disfrutado tanto como nosotros, yo me despido, para Todos TV, yo soy Libby.